La vida de un borracho, en carga blanca, todos los pinches temas chingones de los terribles del norte, compadre, por ahí. El día 11, por ahí, en el lugar de costumbre, terribles del norte, del baile de feria, en Santa Cruz, Acache de Mina, Oaxaca, compadre, y recuerden que el día de mañana, sensacional torneo de presidentes municipales, 14 ayuntamientos estarán disfrutando, por ahí, un premio del terreno de batalla, la participación de Caligualá, Oaxaca, San Jerónimo, Silacayuapilla, San Simón, Zahuatlán, Santiago, Iquililla, Santiago, Cacaloxepe, San Francisco, Tlapanzingo, San Lorenzo, Victoria, Guadalupe de Ramírez, San Nicolás Hidalgo, Mariscalla de Juárez, San Miguel, Amatitlán, órale, el día de mañana, los mejores ejemplos, los mejores jinetes, ya está la jugada, allá arriba, muchachos, tenemos arriba el roble, el secolotito, una chingona, compadre, allá arriba mismo, emparejense, muchachos, márquenle, el jinete le dedica la jugada al público, échale un aplauso para que le ponga corazón del fuego, vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!